Vuelve a subir el dólar a esta hora en la Argentina por segundo día consecutivo y en una cuantía que en un ratito te voy a decir, pero que entre ayer y hoy ya suma cerca del 8%, algo que es cuatro veces lo que sube el dólar oficial por mes en dos días. Es evidente que al mercado no le gustó nada el anuncio del viernes después del cierre, del viernes al caer la noche, del ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausilli y que se lo están haciendo saber porque si bien fue un anuncio muy técnico, hoy a la mañana en esta radio en una de las entrevistas que me parece va a marcar la agenda informativa, cuyo testimonio vas a escuchar también un ratito en el noticiero, Fausto Espotorno, economista de la consultora de Orlando Ferreres, pero también miembro del consejo asesor del presidente Javier Milei, dijo que fue un anuncio muy malo, que no se entendió y que por ende fue un anuncio malo. Claro, lo que hicieron el viernes, yo ayer lo expliqué lo más detalladamente posible, pero creo que vale la pena darle una vueltita más, es pasar deuda que estaba en el Banco Central al Tesoro. Esto, según Caputo, es la forma de dejar de emitir pesos porque esa deuda que el Central había tomado con los bancos para chupar pesos del mercado, pesos que decía había emitido de más para asistir al Tesoro en momentos en que estaba gastando más de lo que se recaudaba, bueno, se pagaba con más emisión. Los intereses de eso que primero fueron Lebacs, después fueron Lelix, después fueron Pases, luego fueron bonos con opción de compra al banco, con opción de venta al Banco Central, o sea, Puts. En definitiva, siempre funcionan igual. Son una masa de pesos que generan intereses en contra del Estado, el Estado emite para pagar esos intereses y engrosa así la ganancia en pesos de los bancos. Lo que anunciaron el viernes es que esa deuda va al Tesoro, entonces el Tesoro que ya estaba pagando la deuda del Tesoro, que también le pide plata a los bancos, ahora va a tener que pagar la del Tesoro y la del Banco Central. Pero como el Banco Central puede emitir pesos para pagarla y el Tesoro no, lo que va a hacer el Tesoro cuando deposite diariamente esos intereses es dejar de gastarlo en otra cosa. Entonces, en definitiva, lo que anunció Caputo el viernes es que van a ajustar mucho más que el ajuste que ya viene sufriendo las jubilaciones, la obra pública, las transferencias a las provincias para que anden los colectivos, en definitiva un montón de rubros de la inversión oficial, bueno, va a ser más pronunciado todavía. Ahora, el problema adicional a este es que esos bonos, esa deuda que ahora tiene mucho más el Tesoro, porque concentró un montón de deuda para pagar, se paga con la recaudación. Y ayer se conoció el dato de recaudación de junio. Y el dato de recaudación de junio fue el peor desde que asumió Milley. Cae 14% en términos reales la recaudación contra un año atrás. Y si mirás impuesto por impuesto, todos caen menos el impuesto país, el que inventó Milley, que recauda un montón más porque lo subió, lo inventó Massa, perdón, pero Milley lo subió y lo generalizó a todas las importaciones. Entonces inventó un gran rubro de recaudación. Todos los demás impuestos recaudan mucho menos, ese recauda muchísimo más, pero en el global la recaudación es 14% menor que antes. ¿Se puede suponer que en adelante va a mejorar la recaudación para que se pueda pagar esa deuda? No, porque la economía está cayendo y cuando cae la economía, el Estado recauda menos. Lo ves en esos impuestos que recauda menos como el IVA, que cae 20% por encima del promedio general. Entonces si está cayendo la economía y eso hace pensar que va a caer más la recaudación y al tesoro le enchufan una deuda nueva que tiene que pagar con esa misma torta que se achicó. Una torta achicada con una porción mayor para la deuda que deja mucha menos torta para todo lo demás. Eso es un polvorín político porque así como explotó misiones porque no le pagaban a los docentes, no le pagaban a los enfermeros, no le pagaban a los polis. Bueno, puede explotar cualquier otra provincia por lo mismo, por la misma razón. También puede pasar que empiecen a chocar los autos en las rutas que no se están manteniendo, que dejen de poder circular los barcos en los canales o en los ríos que no se están dragando. En fin, que haya un choque de trenes como el que ya tuvimos en Palermo hace un par de meses, pero que mate mucha gente y que se arme una especie de pueblada. Son riesgos políticos y sociales que estaban ya asociados al modelo de Milley. Ahora el problema es que aprobada la ley bases, Milley no pudo levantar el cepo. ¿Y por qué no puede levantar el cepo? Porque no tiene dólares, no por un problema de pesos. Y ahí es donde se lanza a jugar con fuego. Se lanza a una especie de neoconvertibilidad que ellos suponen les puede dar un veranito de baja inflación como el de los 90, pero en el que ya se están metiendo a caballo de una fortísima recesión que está haciendo mierda todo, que está haciendo que caiga, que se desplomen actividades. Gente, empresarios con los que yo hablo que me dicen vendo exactamente la mitad de lo que vendía en volumen hace un año. Cantidad estoy viendo. Y esos empezaron comiéndose el stock, por ahí vendieron un auto para pagar los aguinaldos ahora, por ahí se la jugaron con toda para mantener la pyme a flote. Pero antes que fundirse van a liquidar y van a echar a todos. Y eso, si sigue doblando la apuesta, Milley como lo está haciendo, va a pasar más temprano que tarde. La mayoría de los economistas ortodoxos dicen que está en cualquiera. Dicen que está haciendo cualquier cosa con el tipo de cambio que lo está trazando artificialmente, como pasó en los 90. El Fondo Monetario mismo le está diciendo eso y que eso va a empujar peor la devaluación cuando se produzca. Los economistas que él insulta todo el tiempo, que el presidente insulta todo el tiempo, no es que le están proponiendo una agresiva redistribución a favor de los que menos ganan. No, no. Le están diciendo que no funciona en su lógica, en la lógica ortodoxa. El único que lo defiende, el único que lo banca Milley en esta, es uno que se llama Ricardo Arriazu. Ayer me vi completa una conferencia que dio para una sociedad de bolsa, para una financiera, la semana pasada Arriazu, y en un momento explica por qué para él no hay que levantar el cepo ahora, no hay que liberar las restricciones cambiarias como decía que iba a ser Milley al principio de su gestión y como obviamente quieren todos los empresarios y los banqueros. ¿Por qué? Escúchalo de su boca. El gran peligro es que Argentina lo quiera hacer muy rápido y que se equivoque al hacer. Mientras Argentina no deje de ser el dólar, la unidad de cuenta, no puede flotar el tipo de cambio. Cuando deje de ser, que sea lo que quiera, no tiene ninguna importancia. En Brasil no tiene ninguna importancia. Pero eso es algo cultural que no va a demorar seis meses justamente. No, 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 no. Eso va a tardar años. Por eso, digamos, es importante saber cómo va a ser el sistema después. ¿Escuchaste? Años, dijo. Eso va a tardar años. Claro, los que ven el levantamiento de cepo para el fin de año no están escuchando a los economistas a los que escucha Milley. Lo que dice Arriazu no es que hay que dejar el cepo hasta fin de año, es que hay que dejarlo hasta que cambie la idiosincrasia de que sea la unidad de cuenta el dólar. ¿En qué está pensando Arriazu? ¿En qué está pensando Milley? Porque lo que parece haber detrás de acá, yo no creo que Arriazu, que es un recontraortodoxo que trabaja para las empresas más grandes de la Argentina, crea que haya que mantener por muchos años el cepo. Lo que parecen estar intentando construir es una especie de, de vuelta, neoconvertibilidad. Una especie de cepo a los pesos en el cual sea tan grave, tan severa la recesión que se convierta el peso en una moneda más fuerte que el dólar. Un poco la que flasheaba Cavallo también en el 1 a 1 cuando nos decía vale igual. Cuando se ponía con un billete de esos de Carlos Pellegrini y del otro lado el de Washington y decía esto es lo mismo. Bueno, ¿cuándo quedó claro que no era lo mismo? Cuando en 2001 todos corrimos a comprar los dólares porque veíamos venir que se derrumbaba esa ficción del billetito al lado del otro. Bueno, ahora todo parece estar pasando mucho más rápido, mucho más aceleradamente. El viernes después de esta conferencia de prensa de Caputo, un sociólogo muy lúcido que nosotros entrevistamos acá hace poquito, se llama Hernán Banoli, tuiteó, ok, ahora comprar dólares. ¿Qué es lo que mucha gente cuando ve un anuncio a las 7 de la tarde de un viernes en medio de una corrida hace? ¿No? Y el que lo hizo la hizo bien porque es cierto el dólar hasta ahora no venía agarpando como inversión en la era Milley pero el que compró dólares a mil hace menos de un mes ahora lo ve arriba de 1.450 y piensa sí que hice un buen negocio. Y claro, aunque no devalúe en el mercado oficial Milley se va a ver cada vez más presionado a hacerlo. Y aún si no lo hace se va a ver en la encerrona de que la brecha va a seguir tan alta que las propias inversiones que dice él van a traer los dólares para destrabar el cepo y hacer que vuelva a crecer la economía no van a llegar. Cierro con un cachito del informe que sacaron esta mañana de Equilibra la consultora que dirige Martín Rapetti. Dice, empieza el segundo tiempo. Peligro de gol? Se pregunta. Y al final, luego de destacar que la limpieza del balance del Banco Central no fue tal, que como 10.000 millones de dólares fue deuda que era en pesos que se convirtió en bopreales, o sea en los bonos que ahora va a pagar el Banco Central en dólares, que otros 19 billones de pesos argentinos se traspasaron al tesoro en este ocus pocus financiero que en realidad no cambia mucho porque es como cambiar un atado de billetes de un bolsillo del pantalón al otro. Bueno, en ese mismo informe cierran diciendo lo siguiente. La situación es delicada. La deuda sigue siendo de muy corto plazo y ahora encima tiene mercado secundario. Es decir, se puede comprar y vender. Las letras que armaron para reemplazar los pases del Banco Central que se llaman LERREMO, de los creadores del bote, de los bonos del tesoro de los botes, ahora llega LERREMO, letras de regulación monetaria. Bueno, esas LERREMO se pueden comprar y vender. Y eso, dicen en este informe de Equilibria que dirige Rapetti, es especialmente peligroso. Una porción importante de esa deuda está en manos del sistema financiero, por lo que un riesgo de default puede derivar en riesgo de crisis bancaria. Sí, de un corralito nuevamente. En este contexto, levantar el cepo, dicen, luce muy peligroso y por lo tanto lejano. Aún cuando no se trate de pasivos monetarios del Banco Central, hay una cantidad importante de instrumentos en pesos en manos del sector privado. Y esa es una tenencia forzada por el cepo. En una situación en la que se percibe el tipo de cambio apreciado, o sea, al dólar barato, y en el que las autoridades persisten en atrasarlo con su política, liberar el cepo tiene altas chances de derivar en un fuerte salto cambiario empujado por el desprendimiento de pesos que, a pesar de los pases de magia, siguen ahí, en manos del sector privado. Pasaron cosas con Alejandro Berkovich. En Radio con Voz.